En el caso de Secure, al principio esta tecnología fue desarrollada por equipos de investigación de dos universidades, la Universidad de Gansk en Polonia y la Universidad de Concepción. Esto requirió un apoyo en términos de convenios y de regularizar esta colaboración entre las dos universidades y en ese caso fue la OTL quien estuvo a cargo de esos procesos. Por otro lado, el equipo de investigación quiso formar una empresa, emprender a partir de esta tecnología, de que formara esta empresa y para lo cual postularon un fondo SAF y se le dio soporte en el modelo de negocio. Luego, cuando la empresa ya se constituye, la OTL toma nuevamente un rol importante en la definición del contrato de licencia, en que son cotitulares la Universidad de Gansk y la Universidad de Concepción. El equipo profesional que compone el grupo de trabajo es un grupo multidisciplinario y entre esas áreas que son pequeñas, hacemos todo lo que es el trabajo tecnológico y técnico de, primero, el desarrollo del equipo y su construcción. Llevamos 10 años de experiencia en desarrollo tecnológico. La solución que nosotros tenemos es un generador de números aleatórios basado en procesos cuánticos. Es un generador que es capaz de certificar que los números que son generados son seguros o privados. Es un mercado de telecomunicaciones, es un mercado de finanzas y, más al futuro, la parte también de automóviles inteligentes y, por eso, tiene un mercado muy grande en distintas aplicaciones, en distintas áreas. Se evalúa la viabilidad técnica, luego se realizan pruebas experimentales, en el cual terminan en una versión prototipo de un equipo. Con ese prototipo lo que uno quiere es validar el funcionamiento. Después viene una segunda etapa, que es de profesionalizar el acabado y las terminaciones para tener una versión comercial del equipo. Tenemos un espacio importante donde logramos desarrollar nuestras actividades. Esto todo también, a través del modelo EBTU, uno puede comprometer horas de su trabajo en la universidad, a trabajar en la empresa, queda todo formalizado. Entonces, ahí fue muy importante la OTL, ¿no? Nos ayudó a conseguir un acuerdo que también pareciera razonable. La Universidad de Indansk, de apoyo financiero, el apoyo también de contatos, con participación en eventos, ¿no? Y aparecer en los medios, que es muy importante también eso, ¿no? El desarrollo del equipo QRNG, de por sí, implica el desarrollo de varias etapas o componentes que de por sí son atractivos para otros ámbitos, de la ciencia o de la industria. Hay sistemas láseres, hay detectores, hay circuntería electrónica de alta velocidad, hay controles automáticos, hay desarrollo de software para el cliente final, con diversas aplicaciones. Hay aplicaciones que son consultables de manera remota, desde el otro lado del mundo, a través de Internet. Entonces, distintos servicios y productos son producibles a través del primer desarrollo del QRNG. Y ya hay solicitudes, digamos, y fabricación de esos equipos complementarios que van en paralelo con el mejoramiento continua del actual QRNG.